Bueno, si la idea es ir a Envigado a conseguir los tres puntos, estamos absolutamente convencidos de que los trabajos que hemos hecho en el transcurso de la semana, a pesar de que puedan aparecer defensivos, es tener un bloque en defensa que sea alguien coherente y que en ningún momento vamos a renunciar a atacar. Es decir, yo no puedo decir que hoy no podemos atacar con cinco o seis delanteros permanentemente. Vamos a ser un bloque, un equipo fuerte en defensa y en ningún momento vamos a renunciar a atacar. Vamos a jugar con Araújo por derecha, con Lemus por izquierda, Sherman Cárdenas, Dairo Moreno y después uno de los dos volantes, uno de los dos marcadores de punta. El ataque nos lo va a dar el orden en defensa. Cuando tengamos la pelota, hay que pasar el ataque. ¿Cómo? Vamos a ver cómo nos permite el rival. Yo de Envigado sé que es un equipo joven, disciplinado, con un técnico de carácter y temperamento que los hace cumplir a su estilo, a su manera, entregarse al máximo durante los 90 minutos. Entonces, a partir de allí no opino nada más porque es que yo no lo conozco trabajando. No conozco el carácter, el temperamento del técnico y veo en un equipo, en los videos, que es disciplinado. Vamos a ver si nosotros somos más disciplinados, si en los duelos somos capaces de ganar, si en las sociedades para recuperar el balón y para jugar somos importantes. Y por encima de cualquier cosa, que el equipo nuestro, no se equivoque, yo le he dicho a los jugadores, no sé si de pronto por ahí a ustedes les he puesto el ejemplo. En el tenis uno gana porque le pega bien o porque el rival se equivoca. Ahora gana el partido contra Pereira, nos equivocamos y nos costó 85 minutos igualar el marcador. Entonces, en el fútbol es el que menos se equivoque. Cosas buenas, pero la tranquilidad te la da al día del partido. Nosotros hemos intentado allí con Artunduaga, con Gallardo y ahora vamos a ir a jugar con Morano. Borano, obviamente no es su mejor posición desde que nosotros llegamos acá. Él llegó, cuando nosotros llegamos, él estaba jugando de central, jugador de buena talla, inteligente, agresivo para ir a recuperar la pelota. Y con la misma, es un jugador que le da a uno también, pues no digamos que el 100% de tranquilidad de que la pelota siempre va a salir jugando. Pero por lo menos ha entendido y ha interpretado algunas cosas. Para mí cumple con algunas condiciones que nos podrían brindar seguridad. Yo con los cuatro de atrás, en este caso con Morano, espero que sea un jugador que con el poco entrenamiento que ha tenido, la poca explicación que ha tenido, ni alcance para cumplir en defensa. Yo no necesito que él pase permanentemente al ataque. Aquí hemos tratado de que las funciones sean lo más claro posible. El 4-2, el 1-4-2, está con la obligación de sacar el arco en cero. Y él en su zona es un jugador rapidito, agresivo, de buena talla, de buen juego aéreo, que nos puede dar lo que nosotros queremos. Después pasar al ataque es otra cosa. Es un muchacho que no sé cuántos años tiene, 18 años puede tener él, 19. Tiene algunos partidos. Hace rato viene con una carne y con un peso impresionante. Entonces, la parte mental se puede confundir con la parte física. Por eso estamos tratando de que la parte física, cuando vos estás bien físicamente, mentalmente, se van de la mano los dos. Pero si vos estás mentalmente cansado, no te rinde. Puedes confundir la parte mental con la parte física, con la exotegoridad. Entonces, sí, tuvimos una ayuda extra que la consideramos en ese momento una persona que es motivadora, que les llega de otra manera, no orientada por nosotros, porque nosotros podemos tener unas palabras diferentes. Pero estas personas son especialistas en eso, en hacerles entender y reconocer sus virtudes, su compromiso personal, que es lo que nosotros tratamos de hacer con el trabajo táctico. Y me parece que desde la parte mental, si eso se logra, hay mucha tranquilidad, hay creibilidad en el trabajo. Y van a estar muy fluidos y esperemos a ver qué efectos tienen. Yo no sé si eso sea, en este momento, todo el 100% y le vamos a echar la culpa a esa situación. Pero aquí hay que ir tocando y manejando todos los temas. La parte mental, la parte física, la parte técnica, la parte táctica, el vocabulario nuestro. Hay jugadores que han tenido cualquier cantidad de técnicos, 5, 6, 7, 8 técnicos y cada uno con una forma diferente de trabajar, con palabras diferentes, como por ejemplo, nosotros estamos acostumbrados a la época veterana, decíamos salgan, ahora decimos achique. Ahorita los técnicos modernos dicen saltar, quiere decir que un volante de marcaba ya le aprete a otro. Entonces, toda esa coordinación todavía la tienen en la cabeza. Tienen que acostumbrarse al vocabulario nuevo que tratamos de que sea lo más moderno posible. Yo creo que para mí Sherman es uno de los buenos jugadores que hay en el fútbol colombiano. Yo voy a poner un ejemplo de Puerto Pai, no sé si me extienda. Bueno, se habla de fútbol moderno y en el fútbol moderno, si es por correr, de pronto Pai Sherman queda por fuera. Pero es un muchacho que sabe jugar y corre y tiene añitos encima. Mira, millonarios en el principio, bueno, a finales del año pasado, antes de que se juega Ruiz, creo que era uno, y el otro extremo, Gómez y otro que está en Selección Colombia ahora. Entonces, el fútbol moderno te lo pueden llegar a dar, Cortés, el fútbol moderno te lo puede llegar a dar, la velocidad corporal de los jugadores, el ir y volver, la preparación física. Pero mira el partido de millonarios, Tolima y millonarios sin extremos. Yo no vi en ningún momento de bordar a Catania, ni a McAllister, y hubo con tres volantes, ocho, tres volantes mixtos. Y sin embargo, hizo el gol, un autogol, hizo un autogol. Y después el gol de Tolima, bueno, pénalte, no me acuerdo. Pero lo que te quiero decir es que... Un golazo de raso. Un golazo de raso, un tiro libre de raso. Entonces, yo creo que sí, uno puede llegar a hablar del fútbol moderno, pero eso te lo daría las características de los jugadores. ¿Cómo hace uno para dejar a Cherno a Porbuera? Si es un jugador que le gusta jugar, que sabe jugar, que acaricia la pelota, que la contempla. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Para mí el ataque es lo más difícil, porque es que uno no puede mecanizar movimientos en ataque con el balón. Yo sí puedo ubicar dos extremos, pero le llega el balón. Entonces, yo digo que la velocidad es precisión, la precisión es parte de la técnica. Entonces, a mí me da la velocidad en el equipo, en el fútbol moderno, si tengo jugadores de esas características, si no, no. ¿Cuál velocidad tuvo Cataño y Macalister? Ninguna velocidad corporal, velocidad mental y técnica para salir jugando. ¿Por qué? Gracias por ver el video.